Señor Presidente, yo aguanto vara. Esto es lo que escribí para este jueves 10 de marzo. En lo que va de sus 804 mañaneras al día de ayer, el presidente López Obrador se ha referido a mí, a este reportero, en 66 ocasiones, siempre atacando, siempre hostigando, siempre denostando. Es un método, es un método distractor cuando el tema sigue estando en Houston, tiene una realidad económica, criminal, social y sanitaria que se agrava y que no ha podido resolver, al contrario, la economía difícilmente va a crecer en su sexenio a pesar de su anunciado 4% anual. El crimen organizado está en uno de sus momentos más altos, al igual que los homicidios dolosos que superan al día de ayer los 114.500 en lo que va de su gobierno. La pobreza, la pobreza ha aumentado en casi 5 millones de personas. Y México ocupa el cuarto lugar mundial en muertes por COVID. Un ejemplo mundial, como dijo, todos estos, todos estos son datos oficiales. En este escenario, el presidente recurre a distractores desde el penacho de Moctezuma hasta el ataque cotidiano intolerante contra periodistas, entre los que me ha destacado al punto de citarme solo ayer cuatro veces. Primero, refiriéndose a mi compañera Azucena Oresti y su cobertura del 8M, dijo que Azucena estaba como Joaquín López Dóriga, esperando que hubiera enfrentamientos, lo que es mentira. Luego insistió sobre Azucena, de que no puedo mencionar su nombre. Es como López Dóriga dijo. La tercera vez fue cuando defendió el amurallamiento de su palacio y expresó, porque como diría López Dóriga, la nota en la nota, y se carcajeó, una carcajada falsa, pero burlona. Y en la cuarta, al defender el muro de su palacio, dijo, si me pongo a ver lo que iba a decir López Dóriga y otros dos periodistas, con ellos nunca quedó bien. Y hace unos días me había dado porfinado, como dijo, lo que no le dio importancia por ser un error de cabeza. Pero cuatro ataques personales del presidente de la república, en una sola mañana, ya es un asunto que va más allá de un demócrata y lo coloca en otro terreno. Solo le digo, presidente, presidente, usted siga con su ofensiva. Yo aguanto eso, eso y más, en este y en cualquier terreno. Y usted lo sabe. ¡Gracias!